Hay dos formas amigos, hay dos formas en esta vida de jugar Pokémon GO Una es ser una persona normal, una persona casual Que sale y juega un rato y llega de vuelta a su casa cuando su batería termina Y otra es el puto modo pro En este video les enseñaremos a como preparar una mochila para estar todo el día capturando Pokés Así que acompáñenme en este hermoso tutorial Y ya estamos por aquí, muchos de ustedes podrán decir Rizzer pero que tienes una venta, tienes un bazar, no, 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 para nada chicos Todo lo que está aquí es totalmente indispensable Si se van a pasar un día entero jugando Pokémon GO Vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo Empezaremos con una mochila Claramente necesitaremos una mochila dependiendo del tamaño que tú gustes Dependiendo de lo que vayas a llevar, yo prefiero una mochila un poco grande y bastante cómoda Bien, esta mochila nos brinda todo el espacio para poder meter todas estas cosas y aún más De hecho creo que podemos meter un niño muerto y todo ese tipo de cosas Incluso es muy cómodo porque por atrás tiene esto pachoncito Entonces es bastante bueno Luego amigos lo que tendremos que llevar va a ser agua Cuando nosotros jugamos Pokémon GO Caminamos y caminamos demasiado así que nos podremos deshidratar Debemos de llevar agua, en este caso yo soy un tipo grande Muy grande, así que llevo dos litrazos de agua Dos litros que me van a rendir para todo el día Y quizás si compré otro pero ya será más delante Así que bueno, tenemos estos dos litros de agua Los pondremos por acá Posteriormente La gente camina, ¿no? La gente camina, se hace tarde el día Y necesitamos comer Así que yo he preparado un mini refrigerio Una comida completa de hecho Ya damos una servilleta claramente No hay que ser puercos muchachos No hay que ser cochinos, hay que ser limpios Con esta nos terminamos de limpiar La dejaremos por este lado Y tengo aquí un pequeño refrigerio que yo preparé bastante básico Pueden llevar desde lo que ustedes quieran Si su mamá les pone frijol, pollo, lo que ustedes quieran Pero yo, como tengo que prepararlo yo Preparé estos pequeños mini sandwiches A la carrera Son dos sandwiches amigos que la verdad te van a librar Y te van a dar la energía necesaria Para que puedas seguir jugando Pokémon GO Así es, mírenlos nada más Los hice yo, no son la gran cosa Porque los hice bastante rápido para hacer este video Pero, y ahí está Esto cumple una función de la comida No necesitan ser necesariamente sándwiches, ¿correcto? Necesitamos una pequeña botana En caso de que andamos un poco pilluelos Ahí tenemos De la esquina Unos Especies de cacahuates Con Más frutos Frutos secos Estoy loco Más semillas Como por ejemplo Ahí hay un poco de ¿Cómo se llama esta mierda? Cacahuate Y cacahuate Y Y Y habas Con chile Y más cosas Una fruta Claramente chicos Porque necesitamos la azúcar Tenemos un mango Un suculento señor mango Lo dejaremos por acá Y por parte de la comida Tenemos todo completo Tenemos esa necesidad básica Que es el alimento Completo Les diría que un baño Pero el baño No se lo pueden llevar Así que Necesitarán Ingeniárselas con los árboles Yo sé lo que les digo Tenemos unas gafas de sol Unas gafas de sol Que le compré un señor Un señor creo que era un ratero No lo sé Son piratas chicos Son Ray-Ban Son Ray-Ban Pum Ray-Ban Pum Me costaron como 50 pesos Me da igual si son piratas o no Cuando hace mucho sol Créanme Sean Ray-Ban Pum Se son Ray-Ban originales Las van a querer amigos Tenemos el fabuloso cargador Porque algunas veces Llegamos a establecimientos Como McDonald's Así para Refrescar Que por un agua Entonces en estos lugares amigos Hay tomas de corriente Y nunca está de más Ahorrar un poco de batería Y más los celulares Que tienen carga rápida Con esta carga rápida En 20 minutos Cargamos casi la mitad De la batería Tenemos una bolsa Una bolsa amigos Porque Esta La basura de esto No se va a tirar sola Así que necesitamos echar todo A una bolsa amigos Porque no queremos Contaminar más el medio ambiente Tenemos un Mew Tenemos un Mew Bastante guapo Mew Eres hermoso Este Mew Nos va a dar la suerte Que necesitamos muchachos Para atrapar los mejores pokés Con los IBS perfectos Lo dejaremos por acá Tenemos ¿Qué más tenemos? Un desodorante La marca no la mostraré Porque algunas veces Al ir caminando Nos apesta Nos apesta la axila Muchachos Y pues no hay que ser puercos La verdad Tenemos algo bastante importante Que son mis audífonos Algunas de las veces Llegas a Poképaras Lugares que son seguros Y quieres relajarte Y escuchar música Aquí están estos audífonos Bastante comoditos Te vas a quedar sin batería Pokémon GO Consume mucha batería Debido Debido a que El GPS está activo Tu juego está activo Tu pantalla está activa Y Tus datos están activos Así que Un Power Bank Diez mil miliamperes Estás por ahí por la calle Y ves que una chica Está quedando sin batería Ven guapa Te enchufo Yo te doy lo que tú necesitas Batería mami Y de ahí Inicias una relación Totalmente real Ok no Pero bueno Continuamos con un celular Indispensable Que tenga Pokémon GO Claramente Y un Baron Nashor Si no tienes un Baron Nashor No vas a capturar Algunos Pokés Luego También tienes que tener Un plan de datos Datos de internet Y vamos por esto Último Muchachos Que es bastante importante Como pueden ver aquí Es un suéter Es una sudadera amigos ¿Por qué? Porque a veces llueve ¿Por qué? Porque a veces hace frío Entonces esto te ayudará A no enfermarte Y a proteger tu vida Por dos ¿Cómo que por dos? Por dos ¿Por qué? Porque llevamos el suéter Normalmente Pero ¡Capam! Lo abrimos Y tenemos un desarmador Este desarmador amigos Funciona como una arma blanca Que nos ayudará A defendernos De los Bryans De los Kevins De los Cholos Y del equipo Rocket Imagina que van llegando Tú los divisas Y ves que los desgraciados Tienen toda la intención De robarte Saques el desarmador Pin, pan, pin, pan Oye, ¿qué horas son? Oye, dame tu Pokémon GO Oye, dame tu celular Tras En todo el estómago Tras Lo tienes que meter Pero con el dedo Con la elegancia El dedo aquí Tras Y les perforas un pulmón Tras El hígado Tras El estómago Claramente En caso de que te quieran Asasinar En caso de Que te lo llene Cachar Pues puedes decir Bueno, lo acabo de comprar Necesito reparar algo En mi casa Y es un simple desarmador Matamos Dos pájaros De un tiro muchachos Así que Esa ha sido La super promochila Hecho por Riserbeck Para que tú Para que tú Mi amigo Juegues Pokémon GO De una manera Profesional Y les digas A todos esos casuales Yo Soy como Brock Que lleva Una casa de campaña Hoyas de cocina Pokébolas Comida Pokémon Y cuanta mamá Se le ocurriese En una mochila Así que bueno amigos Este ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran Me gusta Suscribirse Y compartirlo Con todos Amigos Yo he sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye ¿Eh? ¿Qué? ¿Mi Pokémon GO? ¿Mi celular? Trá En toda la panza Trá En todo el hígado Trá Te peta un pulmón Ja 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 ja